¿Cuáles son los valores que son parte de esta institución de Norbogra? Creemos que los valores que son parte de esta institución de Norbogra han generado un aporte importante para el crecimiento y para el desarrollo de nuestra asociación, de nuestra provincia y de esta ciudad de construcción. Creemos que el aporte de día a día, en materia de deporte, en materia de cultura, recreación, contribuye a fortalecer el crecimiento regional. Mi institución y color poca son parte de la realidad de nuestra región. Creemos que es importante para nosotros como gobierno, en este día estar especial por ustedes. Desearle felicidades, éxitos y que encuentre con nosotros. Salud. A las 20 horas del miércoles 15 de noviembre de 1916, en algún lugar de esta querida ciudad de construcción se dio por iniciado una reunión de tres escenas de varones benditas, cuyo objetivo fue fundar un centro deportivo y social, que acogiera con cariño y afecto a una callada de jóvenes deportistas que querían sacar de su mente el horror de la Primera Guerra Mundial. Y los viejos norexis que aún sobreviven recuerdan con gran emoción los clásicos del fútbol reclamado. Cuando la verde enseña norexis que competía con Naval de Calcahuano, Caupolicales y Guayana, Panalosa de Perico, Marco Serrano de Tomé y principalmente con los saulinegros de Arturo Fernández Vial y Concepción. Quiere decir de nuestros bajebolistas que se coronaron campeones locales, provinciales y regionales en innumerables oportunidades y que muchas de ellas integraron a la selección chilena de barco femenina. En el artismo y ciclismo tenemos el orgullo de tener varios campeones nacionales en sus distintas especialidades. Fuimos también campeones chilenos y sudamericanos en pesca y caza durante los años 1970 y 1980. Tenemos también un gran conjunto folclórico que trabaja con ahí para exhibir las distintas tradiciones regionales del canto, el baile de nuestro país, el conjunto canto rayonino. Hemos superado ampliamente la crisis que suprimos hace ya varios años, con el infarto y incendio de nuestro castigo social. Pero hemos tenido algunas dificultades con su forma de funcionar, por lo que estamos en una etapa de revisión de encontrar la concesión, para poder cumplir nuestros sueños de tener un castigo acorde con el prestigio de la virtud. Queremos tener una hermosa y funcional biblioteca para nuestros socios y para sus sitios estudiantes. Podemos dar vida a un coro de nuestros socios y familiares, a un grupo de teatro que nos elege con obras de autores chilenos y extranjeros. Apliaremos la cobertura deportiva con nuevas ramas como el ajedrez, el bólimo, el tenis de mesa y todas aquellas que nuevos socios quieran incorporar. Queremos tener en las cercanías de concesión un prédio que nos brinde campos deportivos y zonas de esparcimiento y recreación para nuestros socios. Este es un sueño a largo plazo y no podemos cumplirlo sin la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias, los invito a un saludo para que lo hagamos juntos y gritemos por nuestro dolor.